Hoy conseguiremos uno de los mayores hitos en la fecha de gestión de la pandemia. Hoy, señorías, serán más las personas inmunizadas que el número de personas con contagio notificado. Hoy estamos en ese punto de inflexión del comienzo, del fin de la pandemia en nuestro país, por cuanto que ya tenemos más ritmo que el propio virus, señorías. Por primera vez desde el 27 de diciembre que empezara la vacunación en nuestro país, hoy, como les acabo de anunciar, serán más las personas inmunizadas con pauta completa que las personas con contagio notificado. Y eso, señorías, ha sido posible por el trabajo, y lo quiero reconocer, de la Unión Europea, vuelvo a repetirlo, de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de los profesionales sanitarios, de la red asistencial y del trabajo del Gobierno de España.